La película 5 de Pokémon siempre fue un misterio en cierto sentido para todos los que la vimos en latino, puesto que la versión internacional de la misma cambiaba gran parte de la historia de la ciudad Alto Mare, donde en realidad era una ciudad que fue salvada y visitada por varios Latios y Latias, no solo un par específico, que fue lo que nos dio a entender la versión que nos llegó. Siendo más confuso aún al ver a un par de Latios y una Latias volar al final de la película, haciéndonos creer que eran los espíritus de Latios que se sacrificó y sus padres antepasados, cosa que no es así. Esto se vuelve más confuso con uno de los últimos episodios de Pokémon, donde una Latias que pide ayuda a Ash y compañía para rescatar a su compañero, terminan volviendo a la ciudad de la película, mostrándonos justamente que varios pares de Latios visitan esta ciudad. Y el que no sabe lo que realmente pasó va a creer que este par eran los hijos de las Latias de la película. Sí, la que besó a Ash, cuando en realidad son solo otro par de Latios y Latias de los que visitan la ciudad de Alto Mare. Hay que destacar que mucha gente creía que las películas de Pokémon no eran canon dentro del anime. Pese a que varias veces son mencionados eventos de estas, y también que en este episodio de Pokémon en particular, vemos aparecer a la Latias en forma humana, y a Bianca, la chica que la acompañaba, que no tuviera un cambio en su diseño a diferencia de muchos personajes dentro de Pokémon Journeys, y adoro que hayan traído de vuelta el hermoso tema de la quinta película. Ahora, tranquilamente podemos decir que las películas previas a Yo te elijo, son tan canon como el nombre japonés de Bianca, que es canon. ¿Sabían que Latias con forma humana en el manga Pokémon Special se ve como un poco diferente y parece ser el personaje favorito de los autores Hidenori Kusaka y Satoshi Yamamoto? Ya que la dibujaron siempre que pudieron junto a sus avatares y en diferentes outfits. Se termina la serie de Ash y Pikachu y yo no sé qué joraka voy a hacer.